Oficialmente ya son las 11 de la mañana Y da comienzo el evento de Inkey, Día de Investigaciones Hoy estamos con una vieja del canal Que algunos se van a acordar de ella Algunos quizás no, los nuevos quizás no la conozcan Pero ella es... ¿Quién es ella? No sé Ah, no está, bueno, no está Así que vamos a empezar con el Día de Investigaciones Acá, no, no, no Ah, estás acá Bueno, ella es cielo, chicos Ella es cielo, ella es mi hija Estamos yendo ahora mismo a buscar mi registro de conducir Y de paso, vamos a jugar un poquito el Pokémon GO Bueno, ya aquí tenemos un par de misiones Las cuales tenemos por... Ay, rellen ahora, saludo acá a la enana ¡Hola! ¡Hola! Tenemos tres buenos lanzamientos seguidos Hacer evolucionar dos Pokémon tipo siniestro Y vamos a completar esas misiones Y vamos a ver si nos sale el bendito Inkey Shiny Todavía tenemos unas cuantas horas para seguir juntando misiones ¿Qué pasa? ¡Ah! Bueno, acabamos de completar ya la misión de evolucionar a dos Pokémon tipo siniestros ¡Qué rodeo! Vamos a ver si alguno de estos sale Shiny Inkey sale Shiny Este sale Shiny ¡Ah! Este sale Shiny, cielo ¿O acá hay? ¿Aca? Sí, ahí Sí, la mano Sí, sí, ahí Sale Shiny ¡Ah, no! Bueno, cielo decidió quedarse en una plaza un ratito Y yo mientras aproveché para hacer dos misiones más Lo cual, vamos a ver si sale Shiny, cielo A ver, ¿sale Shiny? Hola, estamos acá en el techo de la plaza Esto es donde la gente viene a jugar Pero como es bastante temprano No hay muchos nenes todavía Entonces aprovechamos a venir ¿Qué pasa? Para que juegue un ratito a ella Y bueno, a capturar un par de Pokémon, ¿no? Inkey no salió ya, ni cielo Tocá el siguiente, tocá el siguiente Todo tuyo, todo tuyo, cielo Lo sacás, eh Lo sacás, cielo Lo saca Ahí va ¡Ah! 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 Bueno, gente Nos venimos a otra plaza Porque acá hay algunas misioncitas más Acá tenemos dos Pokémon más Vamos a girar Acá vino cielo ¡Tigo soy! A ver qué nos dan en estas misioncitas Acá tenemos otra por aquí Este lugar es tigre, gente Acá venía a jugar muchísimo Y hoy pintó volver a estos pagos por acá Tigre a jugar este día de investigaciones Que por cierto, acá mismo Jugué el evento de FIBA Y a ver qué hay por acá Y cielo, acá está todavía, miren Había arena por acá en esta plaza Pero la remodelaron por un barco Pero bueno, cielo Hay que renovar Pero la piedra aún está viva La piedra sigue Sigue intacta la piedra Vamos a ver la otra misioncita A ver qué es Esta, Tuki Y ahí tenemos que hacer Mirá cielo, cielo, cielo Tocá, tocá Tenemos un Inkey A ver ¿Salió Shiny, cielo? ¿Salió Shiny? Pelaca aún se está cargando No Ah, casi Y bueno Ya tenemos otras dos misioncitas más para hacer Tenemos que usar tres vallas piñas Bastante simple Y tenemos que dar más poder a tres Pokémon Tipo siniestro Así que Uy, muy, muy fácil Voy a ir a reclamar la recompensa Que está un poquito más alejada Cielo, hoy vengo Chau Vamos a buscar otra misión Que está un poquito más por acá Bueno, ahí tenemos la otra misión A ver qué es Giramos la Poké parada Y tenemos como última misión Hacer tres grandes lanzamientos Bastante simple Así que Cielo, mientras se divierte por acá en la plaza Yo voy a completar esas misioncitas Que tenemos para el día de hoy Sí Un consejito Si están en un lugar donde no hay nada Pero nada de spawn Y tienen que hacer misiones de atrapar O tirar piña O lo que sea Pueden guardarse recompensas Y las pueden usar cuando ustedes quieran Yo por ejemplo Como acá no hay spawn Si no tiro cebo Estoy usando el truquito De las misiones que tengo guardadas Y así puedo tirar genial Excelente Todo lo que sea Y atrapar esos Pokémon Y poder completar las misiones Bueno, mientras jugo de suyo Y baja con cielo ¿Cómo que se saque? Baje, baje, baje Ahí está Tengo ya las tres misiones Acá reclamadas Así que Bueno, reclamas no Para reclamar La primera Lo cual va a ser un Ninkai Shiny Miren Vamos con la segunda ¿Querés reclamar cielo una misión? ¿No querés? Bueno, la reclamo yo Entonces, miren Este sí sale Shiny Este sale Este sale Este sale Este sale Sí Sí Cielo salió Salió el Shiny Mirá Mirá, mirá, mirá Mirá Salió el Shiny Yo dije A la primera muchachos Salió la primera Don't put cred A la primera Increíble Le voy a tirar piña Porque puedo Y porque quiero Le voy a tirar ultra Porque también puedo Y porque quiero Aunque no hace falta Voy a tirar piña igual Y ahí tenemos ya A Ninkai Shiny Salió bastante Bastante fácil El Ninkai Shiny Que acabo de atrapar Que me olvidé Por la emoción Me olvidé de mostrarles El A.V. Está decente Dentro de todo ¿No? Vamos a reclamar Ya que estamos También en la otra recompensa Este también sale Shiny Miren Este también Me está llamando cielo No, este no salió Pero bueno Ya era demasiada casualidad ¿No? Todo está un poquito Llano Ocho con Presilla Pescado Pescador Propila Volar Volar Bueno Solo miren las imágenes Y háganlo ¿Y esto? ¿Qué decíelo? Un diseño del barco Ah, un diseño del barco ¿Y qué es este barco que está acá? Sí, este es el barco Y ahí vamos a decir Acá está Para retirarse del barco Cuando está hasta arriba Ajá Acá que dice ahí en el modelo Ajá Trepar Sí Ajá Trepar por acá Y acá también es para subir Ajá Y bueno Por acá Es donde bajas también Es donde bajas Ah, ¿También salida de emergencia? Sí ¿Y así también subís? ¿No estás subiendo por la salida de emergencia? Ah Cuando hay una larga Esos son los tambores de la liberación Sí, bueno Y Ajá ¿Tambores? ¿Puedo subir a su barco? ¿Y esto? Este es el timón El timón, ok ¿Algo más que quiera mostrarme en el barco? ¿Qué más? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Este es el alido del corazón Ajá Se sube así A ver Así Ok Ahora Esa fue la lección de hoy Así que Adiós gente Chao Ok Mientras él nos está comiendo Su rico y exquisito lado Yo tengo tres misiones más Para cumplir ¿Las querés reclamar vos cielo? Dale A ver Reclamando La más recompensa A la primera Este puede salir shiny Porque lo tocó cielo A ver Este sale shiny Casi Vamos con el segundo A ver El segundo El segundo El segundo Sale shiny Tampoco El último Let's go Let's go Y tampoco Por acá tenemos dos misiones más Para reclamar Que son estas de acá Y el inké shiny Se resiste el segundo Muchachos Pero vamos a atrapar este Porque me acordé Que tengo la misión De Cosmoc Que tengo que atrapar 15 Pokémon tipo psíquico Inké es Pokémon tipo psíquico Así que sirve Para la misión Y ya está Inké atrapado Vamos a atrapar La siguiente misión Ya ahí se completó Un poquito más la misión ¿Es de Orlando? Compramos caramelos También con cielo Vamos a ver otro shiny Mirá Shiny Mirá Bueno gente Acá nos encontramos Con Estevitan Que hace cuánto Que no estabas por acá Por el canal Estevitan Hace tres meses Más o menos Y aprox Sí De último de aves En el community De Stoffel Que estaba acá Y bueno Acá está nuevamente El señor Y tengo tres misiones más Para reclamar De cual vamos a ver Si uno de estos es shiny Este no es Pero vamos a atraparlo igual Pimba Vamos con la segunda cielo A ver si te sale shiny No Atrápalo Gire el pokebola Ahí se movió Tim Bien cielo Bien Quedó A la primera cielo Vamos con el otro cielo El último ¿Tocás el último? No quiere tocar el último Está Está como haciendo Sus cositas Vamos a tocar el último En K A ver si sale shiny Este porfa Pli Dale vamos Sale shiny Bueno gente Oficialmente Son las dos De la tarde Nos vinimos a McDonald's Como siempre A terminar los videos No sé que le pasa El juego Tire dos cebos Y no No anda No me anda el juego No sé por qué Pero tengo tres misiones más Para reclamar Vamos a ver si uno de estos Ya para cerrar el video Shiny o no es shiny El primero no es shiny Vamos a atraparlo igual Por el simple hecho De que tengo la misión Vamos a atrapar este primero Que supongo que va a quedar ahí Si ya va a quedar Vamos con el otro Si sale shiny No No sale shiny Vamos a atraparlo Pimba El anterior no quedó Voy a tener que atrapar uno más Y este tampoco salió shiny No importa Por lo menos un par de más En K En si el evento estuvo muy lindo Si bien No lo jugué al 100% Por obvias razones Lo cual no me molesta Tampoco para nada La pasé muy bien con mi hija Cielo la pasó muy bien Estuvimos en las plazas Y todo Así que estuvo muy muy bien El evento Lo que sí No sé si les pasó a ustedes De que cuando giraban Porque paradas Ahí está Ahí está Ahí está Cuando giraban porque paradas Les decía que no podía girar la parada Porque ibas muy rápido No sé qué A mí no me dejaba Que me decía Voy a intentar un otro momento Muchas porque paradas Me decían lo mismo No sé si fue por el evento O por qué Pero no andaba Ah, los engañé Todavía no vamos a terminar el video Vamos a terminar el video Con un Deoxys de velocidad A ver si es que sale shiny Vamos a hacerlo acá Con el señor Este Vitan Mientras Cielo hace un poquito De exercise por acá Que es lo que debería hacer yo Pero lo hace Cielo por mí Vamos a matar a este Deoxys Yo creo que cae este Vitan Está bastante complicado Este Vitan Va bastante justo Le digo igual Estamos ahí Estamos justo con el tiempo Yo pensé que iba a estar Un poquito más flancito Y nada que ver Está bastante Duracell Este es el que tiene menos defensa Igual, ¿no? No, el que tiene menos defensa Es el Deoxys de ataque El ataque te lo haces solo Pero vamos Un paseo es el ataque Es un paseo Igual se pueden llegar a hacer solos También los Deoxys Obviamente con un equipo Interesante A nivel 50 Y a nivel O 40 y pico Por ahí Pero se puede hacer solo Gente, no llegamos a hacer el Deoxys Estamos más de la mitad del tiempo Y ya no lo bajamos Ni la mitad de la vida Eso para el que no sepa Si el Pokémon está a mitad de la vida Y el tiempo está a mitad de tiempo Es que están muy justos Y nosotros estamos A ver Estamos más que justos Estamos ahí Quizás en la segunda tanda Poniendo Pokés más fuertes Quizás podríamos llegar a ganar Pero vamos a estar muy, muy, muy apretados Gente, queda en 50 segundos No está ni en rojo Esto está perdidazo mal No llegamos, Esteban Ni a palo No llegamos ni siquiera a entrar A hacer otro intento, me parece Porque la red ya le quedaban 4 minutos Cuando entramos Entre esperar y tal Creo que no, ya está Esteban, no F por nosotros, amigo El tiempo no nos da La única que nos queda Es salir Y a ver si está de nuevo El Deoxys Le quedaba poco tiempo Sí, sí, sí A ver, salgo yo Ya está, salí No, el Deoxys ya se fue Ah, pero te puedo poner un Pokémon Vamos a poner Casi, eh Capaz que se hubiera Poder estar los Tyrannitars En medio de los niños ¿Pudiste full Gengar? Tenía que ir con Tyrannitars El recomendado No, Esteban Por eso no llegamos Bueno, gente, nada No se pudo hacer El Deoxys Perdimos el pase Igual perdimos el pase gratis Eso no importa Ahí está cielo Por ahí Así que Dispedida a sesión ahorita Chau Chau, gente Nos vemos en el próximo video Hola, dice acá Hola Pero nosotros tenemos que decir Chau Ya terminamos el video Aloha Aloha Así que nada Estebita, muchísimas gracias Por acompañarnos en esta tarde también Nos vemos en un próximo video Recuerden que los lunes Y los miércoles Vamos a estar haciendo Directos de PVP En Youtube De 10 a 12 aproximadamente O más Depende de cómo se extienda todo Y nos vemos por ahí, gente Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos en el próximo video Chau Bye Chau 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 Gracias.